No sé exactamente qué hace, no me acuerdo, pero también es un trabajo. Unos que hacen funcionar las cosas. Lo que arregla para funcionar. Una cosa que arregla cosas. Es el arregla todo. Son cosas que funcionen, no sé si son unas máquinas que tienen con cables o algo así. ¿Es una máquina que hace que funcionen las cosas? Persona que ayuda a un alcalde. Son las personas que hacen funcionar las máquinas y que hacen un post más feliz. Es una oficina que se dedica a hacer algo. Si no es normal que se pongan el ordenador en China a mirar el sostre, ahí sí que se pueden despedir. Pueden trabajar en un colegio o en una universidad. Senten que saben cómo funciona el mundo. Fan funcionar los políticos o algo en China. Es políticos, calla, eso no son los más.